hola mis amigos suscriptores dios los bendiga recordándoles que winter a veces es un canal que les trae información oportuna en esta ocasión escuchen muy bien lo del pet permiso especial de permanencia que me han estado preguntando winter fuimos en el sistema nos aparece no hemos cobrado ningún giro o tuvimos problemas con móvil o nunca pudimos instalar móvil pero no me han dado ningún giro y sol del soy del pet y soy beneficiario de ingreso solidario en el sistema me dicen que debo ir a super giros y he estado yendo estos días y no me aparece nada que estará pasando si nos van a dar los giros o no recuerden que yo días atrás los que están atentos al canal yo les dije que en cualquier momento ustedes iban a cobrar por super giros entonces escuche muy bien el director técnico escuche muy bien de prosperidad social dice lo siguiente los beneficiarios de ingreso solidario con permiso especial de permanencia pec cuando se consultan aquí escuche muy bien asignados a super giros pueden cobrar los recursos desde este mediodía entonces escuche muy bien él dice que de este mediodía les recomiendo si pueden ir en la tarde pues vayan en la tarde pero pueden ir mañana para que ya la información oficializó después de mediodía y desde una tarde en adelante pero yo les recomiendo que se acerquen en la tarde o mañana si lo pueden hacer mejor es una recomendación que yo les doy ya están autorizados sus pagos por favor me comentan si realmente ya se los dieron porque recordemos que hay muchos del permiso especial de permanencia que no han podido cobrar por super giros entonces por favor acérquense a super giros ya esa autorización oficial del departamento para la prosperidad social recordemos que él es el director técnico de prosperidad social entonces ya saben ese es un dato súper importante yo también les dejo aquí los números para que ustedes ya menos del pet también 018 mil 413 767 uacali también al 519 0600 para que para que valí en su pago entonces ya se pueden acercar gracias a dios yo sé que ustedes me preguntaban a diario winter qué pasó con nosotros no hemos podido cobrar ningún giro y fuimos transferidos a super giros entonces ahí ya está autorizado el pago para ustedes entonces me comentan no se les olvide tanto en facebook como en instagram o twitter si ya pueden aparentar de cobran a la hora que se vean el vídeo me comentan si puede cobrar listo dios los bendiga más tarde les traigo la información recordemos que los pagos banco agrario y banco caja social inician hoy pero escuchen muy bien algunos pagos se han estado dando porque ya me lo han comentado pero no todos porque porque el banco autorizó ya el pago pero recuerde que cobran por corresponsal entonces yo les recomiendo o ir en la tarde o más seguro mañana otros me dijeron que el lunes o el sábado entonces por favor ya los pagos están autorizados ahora si usted aquí le sale que no tiene ningún corresponsal definido yo lo que les recomiendo es que se comuniquen con el banco agrario yo les he dejado en la información de este vídeo estos números al 0 18 mil muy bien 91 5000 ustedes se comunican y él mira que colocaron 29 si a partir de hoy me cambiaron inclusive el periodo ya no es 28 y 99 de octubre hasta el 26 de noviembre entonces para que por favor se acerquen esa es una modificación que hicieron mire ayer había 28 y ahí colocaron 29 y valían con un asesor sus pagos entonces dios los bendiga esta información se la dejo en la descripción del vídeo para que por favor los que les aparece que no tienen corresponsal recordemos que esa página la actualizan constantemente y se comunique pues con un asesor para que el asesor le valíe en el sistema si ya se puede acercar si es super giro o reval le dice que todavía no que esta mañana o lunes pues acerques el lunes y ahí tendrá su platica entonces un abrazo gigante recordándoles que le pueden dar un like a este vídeo y suscribirse al canal cuídense mucho